Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública. Estamos haciendo desiguales en horario verano, 8 de la noche. Ojalá hayan tenido un buen martes hasta acá, capítulo martes. Hace un ratito nada más el gobierno publicó una estadística o unas cifras del crecimiento industrial en la República Argentina, el crecimiento de la actividad industrial en la Argentina. Y es un dato muy importante porque está claro que hay distintas maneras de crecer o por lo menos de generar crecimiento económico. Hay algunos, se acuerdan ustedes, venimos de todo lo que tiene que ver con la especulación financiera versus, muy esquemático lo mío, versus un crecimiento industrial de la actividad económica, del trabajo concreto, que en una fábrica o que en una empresa las máquinas no estén con una lona porque no se puede vender nada, en cambio estén destapadas y funcionando. Y eso genera además empleo, con lo cual mejora el bienestar de la gente. Y por otra parte, si efectivamente hay buena actividad económica, la puja distributiva es mucho más satisfactoria y por ende también aumentan los salarios. Vamos a ver los datos que compartió el gobierno en la jornada de hoy. Lo hizo específicamente el INDEC, pero lo tomó para la interpretación el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Observen estos números, no le presten mucha importancia, uy se me fue la voz un poquito aguda, no le presten mucha importancia a los números, pero observen que estamos hablando del crecimiento de la producción industrial y acá abajo tenemos los años. Lo más interesante para observar es esto, el crecimiento respecto de 2019. Claro, el 2020 y buena parte del 2021, la segunda ola de la pandemia, o bueno, otro momento muy difícil, digamos, de la situación en pandemia, está ganada por la recuperación o por la eliminación de las restricciones y la vuelta a la actividad económica. Con lo cual, hay quienes dicen, bueno, ahí tenés el efecto rebote de todo lo que se cerró durante la pandemia. Lo interesante de comparar con 2019 es que lo que podés comparar ahí son distintos modelos. Es decir, el modelo económico o el modelo de, comillas, crecimiento que planteó el gobierno de Mauricio Macri versus el modelo de crecimiento muy apuntado a la recuperación de la pequeña y mediana empresa, muy apuntado al desarrollo de sectores de la industria, del gobierno del frente de todos de Alberto Fernández. Y ahí es interesante porque los números que se están consiguiendo son mucho mejores comparados con el 2019, es decir, la prepandemia. Por eso se dice que el gobierno ya va recuperando niveles de lo que se había perdido en pandemia, pero además gana por un poquitito lo que efectivamente había quedado del gobierno de Mauricio Macri. Muy en concreto, es el mejor diciembre desde el año 2015. Hay una mejora del 15,9% si comparás diciembre con diciembre, hay que ir hasta 2015. Pero si comparás todo el año 2021, el 2021 le gana al 2020 en 15,8% de crecimiento, al 2019 7,1%, bueno, veníamos efectivamente todavía tomando carrera en ese crecimiento, y al 2018 0,3%, muy poquito, pero le gana. Esto está acompañado, como les decía antes, por el crecimiento del trabajo, del empleo, del empleo formal, del empleo registrado. Vamos a ir a ver esta placa. También, olvídense los números específicos, lo interesante es ver la curva. Nuevamente, veníamos de una caída muy, pero muy fuerte durante el 2019, y fíjense cómo todo remonta en el 2021, y llegamos hacia el final del 2021, noviembre, de ahí son los datos, con un crecimiento muy importante también del empleo. Acá hay un dato para decir, el empleo venía cayendo bastante sistemáticamente desde el 2015, y hay una discusión sobre cómo se toma en cuenta el crecimiento poblacional, porque eso también, es decir, cuánta gente nueva, sencillamente porque crece la población, cuánta gente se incorpora al mercado de trabajo y cómo se cubre esa demanda. Pero en términos, si ustedes quieren, de resultado de las políticas públicas, bueno, tenés un crecimiento muy importante. Esto nos lleva a algunas definiciones políticas, que es lo que más nos interesa en cada apertura de desiguales. Pero antes de eso, como mi conocimiento es muy general y muy esquemático, quiero darle la bienvenida a Estefanía Pozo esta noche, para que ella agregue algo más de información de lo que hoy dio a conocer el gobierno. Hola, Estefi, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas noches, Pablo, y a toda la audiencia. Los datos importantes tienen que ver con la generación de empleo. Más allá del rebote, si el rebote económico no está acompañado de generación de empleo formal, difícilmente midamos de qué manera eso se traduce en mejorar la calidad de vida. Bueno, los puestos de trabajo se están reactivando, tuvo un estacamiento, recién lo veíamos en la pantalla, pero lo importante es que sigan esos puestos de trabajo acompañando el movimiento económico. Creo que ahí está la clave, puestos de trabajo formales, mejores condiciones laborales y, por supuesto, de la mano a todo eso, los salarios, para que el crecimiento le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, lo interesante, insisto, tiene que ver, en este caso, lo que nos permite es empezar a ver la comparación de modelos económicos. Es decir, cómo se planifica el crecimiento de la economía y la generación de empleo en un país entre dos modelos. A veces puede sonar medio cliché, medio estereotipado, pero lo cierto es que es así. Y el gran desafío es sacarse la pandemia encima para empezar a comparar. Es complejo, a veces es muy esquemático, insisto, pero es interesante para hablarlo desde ese punto. ¿Cuáles son los desafíos para el gobierno? Bueno, en principio, que este crecimiento se sostenga en el tiempo que viene, con las limitaciones que va a implicar un acuerdo con el FMI, del que todavía tenemos que conocer detalles. Pero necesariamente va a implicar algún tipo de condicionamiento al proyecto económico del gobierno y hay que ver cómo esto se pone en juego con la continuidad del crecimiento. Y el otro tema es cómo se distribuye. Lo que crece es cómo se distribuye entre la población. Porque un país puede crecer mucho, pero si no la reparte bien la torta, en definitiva seguís teniendo los mismos porcentajes de gente que está al margen del sistema pasándola muy mal. Y esa es la discusión, no en la Argentina, esa es la discusión por lo menos en todo Occidente y sobre todo en nuestra región. Discutir los márgenes de ganancia. ¿Quién se lleva los frutos del crecimiento? El esfuerzo de la clase trabajadora y por supuesto de la inversión que hace el capital privado. Y esta es la discusión, esto es lo que tiene por delante, el gran desafío que tiene por delante el gobierno del frente de todos es que esto sea ostensible. Se crece, los números lo dicen, el empleo aumenta, pero lo que se tiene que traducir esto es en una distribución de ese crecimiento. Y por supuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tienen algunas diferencias con otros sectores del frente de todos, en este caso el Ministro Matías Culfas, lo que puede mostrar con esto es que no es magia y no es una decisión política. Son un conjunto de decisiones que efectivamente hicieron que distintos sectores traccionaran. De hecho, creo que son 14, 16 sectores que crecieron y en 14 de las 24 provincias aumentó el empleo en términos industriales. Así que arrancamos con esto, con los datos, pero tratar de traducirlo en cuáles son los desafíos de la política y qué es lo que está en juego en la Argentina cuando hablamos de comparación de modelos. Muy bien, nos vamos al encuentro de nuestro panel. Recuerden, desiguales en la televisión pública, programa libre de humo. Bueno, muy bien, ya la saludé a Estefanía Pozo. ¿Qué haces, Nico Fiorentino? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Me parecía algo interesante, tanto en los números de actividad industrial como de empleo, como la segunda mitad del gobierno de Macri es radicalmente distinta a la primera mitad. Y esto es paradójico porque lo que pasó entre una y otra es que ganó elecciones. Vos que siempre discutís cuánto se evalúan o cómo hay que evaluar las elecciones de medio término y dejar claro que las personas elegidas para gobernar, gobiernan por cuatro años, que a mitad de las elecciones el gobierno de Mauricio Macri era la ola amarilla, ¿te acordás? Ganó en casi todo el país, incluso dio vuelta a elecciones que había perdido en las PASO y la segunda mitad fue una debacle total. Nada que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de... vamos a remitirnos un poco a la ley de medios. Bueno, ¿te gusta? ¿Vive? Gran desafío, me encanta. Ahora vamos, ¿eh? Vamos a hablar de la fusión Disney y Fox. ¿Qué dice Néstor Espósito? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Ustedes son muy jóvenes, pero hace un tiempo en la Argentina se hablaba de la legalidad o la ilegalidad de dos jueces. A lo mejor le suena, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Sí. Bueno, ahora está a punto de salir la lista de los jueces que van a reemplazarlos, porque la Corte dijo que estaba mal que estuvieran, pero no tan mal. ¿Le suena a algún programa de televisión? Está mal, pero no tan mal. Bueno, siguen siendo jueces. Bueno, hoy vamos a contar la trama y el revés de los jueces que van a reemplazar a Bruglia y Bertuzzi. Y tenemos alguna información de aportantes truchos de Vidal también en aquella elección del 18, ¿no? El 17. Del 17, de esa misma elección en la que se vino la ola amarilla, porque hoy salió finalmente el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que dijo que sí, que efectivamente había al menos 79 aportantes truchos. Bueno, y Stefi, vamos a hablar de cosas que importan al bolsillo. Estamos muy preocupados por el tema tarifas y también tema alquileres. Tema tarifas, de la cual hay un punto y contrapunto que no se termina de saldar. Circularon hoy algunos mapas, la pregunta es de dónde salieron, tengo información sobre eso. Vamos a ver qué es lo que dicen desde el gobierno respecto de esos mapas, sobre la segmentación en particular. Mapa de a quién se le va a aumentar y a quién no. Exacto, pero el único criterio de segmentación es por etapas, es una primera etapa. Hay una serie de preguntas que podemos hacernos alrededor de esos mapas, los vamos a mostrar, por supuesto. Y otra cosa que tiene que ver con el bolsillo, que es alquileres. Hay una mesa que está conformando la semana que viene el gobierno, la Secretaría de Comercio y los distintos, podemos decir, componentes del mercado inmobiliario, no solamente los dueños sino también los inquilinos, para ver de qué manera se hace frente a algo que es realmente impresionante y que son los aumentos de los alquileres. Así es, efectivamente con una ley vigente que la reguló después de lo que había hecho la dictadura cívico-militar, que desreguló los alquileres y esta es mi opinión, una ley que el gobierno no defendió o no militó como debería. Y que tiene algunas observaciones que como inquilinos le podemos hacer también. Bueno, en un ratito nada más, tema muy interesante. Vamos a charlar un ratito nomás con Mario Robert, es el sanitarista o una de las referencias nacionales del sanitarismo en la Argentina. Porque, claro, a partir del tema de la escuela, los protocolos y demás, volvemos a preguntarnos en qué momento de la pandemia estamos y si ya fue todo o cómo van a seguir las cosas, cuáles son nuestras pautas de convivencia respecto a la pandemia. Pero lo que viene a continuación, yo me voy a preparar, me voy a remangar un poquito. Si tienen estómago fuerte, bueno, agárrense de algo, digamos, o tengan a mano un tecito digestivo y demás. Ustedes saben que el presidente de la nación, Alberto Fernández, gira por Rusia, China y Barbados. Barbados. Adelantó el viaje, ya vuelve esta madrugada del presidente. Y en medio de todo lo que se dijo y lo que el propio presidente dijo respecto de Rusia, también en China, ayer tuvimos acá un living y nos preguntamos, bueno, ¿cómo le pega a Estados Unidos la gira en la Argentina? Vamos a escuchar a un señor que es congresista, es decir, un miembro, un parlamentario del Congreso de los Estados Unidos. Su nombre es Matt Gaetz. Es cierto, es muy beligerante, es parte de la ala republicana, pero de esos que son realmente de lo que no hay, muy trampista, digamos. Es como una iglesia de ellos. Claro, es una cosa más o menos por el estilo, pero escuchen con atención la caracterización que hacen de la Argentina en el marco de la gira del presidente Alberto Fernández y después lo charlamos con nuestros compañeros y compañeras. Argentina, a critical nation and economy in the Americas, has just lashed itself to the Chinese Communist Party by signing on to the One Belt, One Road Initiative. The cost to China was $23.7 billion, a mere fraction of a rounding error when compared to the trillions of dollars our country has spent trying to build democracies out of sand and blood in the Middle East. China buying influence and infrastructure in Argentina. Bueno, ese señor que habla de esta manera de la Argentina como una amenaza respecto a lo que puede significar para Estados Unidos en América Latina y la guita que ellos invirtieron construyendo democracias a sangre y arena en Medio Oriente. Uno podría decir, bueno, también lo hicieron en nuestra región con las dictaduras cívico-militares en su momento. Y además después agrega una frase. Dice, esto es un desafío directo a la doctrina Monroe. Que es la doctrina que dice, bueno, América, ellos dicen para los americanos, no hay que permitirles eso nunca, América para los estadounidenses. Que no es geopolítica, es imperialismo, liso y llano, digamos, ¿no? Pero no pasa desapercibido de ninguna manera la gira de Alberto Fernández a los Estados Unidos. Es cierto que es un sector no muy representativo, un sector minoritario. No, y también el presidente hizo algunas declaraciones fuertes, ¿no? En el medio de la tensión. Cuando, bueno, me contaban a mí desde el gobierno, hubo un error de interpretación respecto de lo que se iba a escuchar en las declaraciones cuando estuvo el presidente con Putin. Sabemos que en este contexto donde la Argentina está negociando y a donde Estados Unidos tiene la llave del acuerdo porque justamente es la silla más grande en el FMI, este tipo de cosas crispan un poco los ánimos. Nosotros siempre desde el relato de Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Yo no lo conocía, el amigo Matt. ¿Tiene alguna posibilidad de progresar en su carrera política en Estados Unidos? Digo, hay que salir a comprar casco porque después de esto... Mirándolo a Trump, que hice así. Claro, al cual. Te preocupaste mucho. Nosotros mismos decíamos de Trump un tiempo atrás, digamos, ¿no? ¿Te acordás que cuando empezamos a hablar de las posibilidades de la gira, previo a la gira del presidente Alberto Fernández, decíamos que nos íbamos a encontrar con un montón de interpretaciones de la geopolítica como si fuese una de Marvel, donde hay, digamos, villanos y héroes y todo es bipolar. Claro. Bueno, no es casual que Marvel se desarrolle de Estados Unidos, me parece. No, claro, por supuesto. Sencillamente para decir, esta es la disputa mundial, estos niveles de violencia se manejan y también para sacarnos de encima la idea de que hay organizaciones o países o sectores dentro de los países que quieren que a nosotros nos vaya bien en términos de números, hay una mirada política en el rol del Fondo Monetario, en el rol de las Naciones Unidas, en el rol de la OEA, ni más ni menos, y en estos sectores de la política estadounidense. Bueno, nos vamos a retomar un tema que ayer fue apertura de desiguales, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Lago Escondido. Tenemos una entrevista, voy adelantando que vamos a charlar con Magdalena Odarda, ella es la actual titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero además tuvo la particularidad, en un momento muy específico en 2016, de alertar sobre lo que estaba pasando con la ley de tierras. Nico, repasamos rápidamente lo que está pasando en Lago Escondido. Joey Lewis, sexta fortuna del Reino Unido, durante el menemismo compró 12.000 hectáreas, ahí en la zona que rodea justamente Lago Escondido, en la Patagonia, a partir de eso una demanda pública de acceso a esa zona. Hay tres fallos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, es decir, la Corte de Río Negro 2009, 2012 y 2013, le ordena a la empresa que administra la finca, digamos, que la finca no sabe lo que es, una cosa impresionante. Impresionante, tiene cuadro de Picasso, André, una cosa impresionante. Sí, lo más preocupa es un aeropuerto internacional cerquita de la frontera que no llegan radares. Y al gobierno de Río Negro también, que es un actor clave acá, que habilite lo que se conoce como el camino de Tacuifui, que es el camino más corto, es el camino que se puede acceder en auto a Lago Escondido. Eso nunca se habilitó, Joey Lewis nunca lo permitió, el gobierno de Río Negro, en todos los colores políticos, nunca lo hizo. La única forma que vos tenés hoy de llegar es por un camino de dos a tres días por la alta montaña. Bueno, hoy un helicóptero privado rescató a Jorge Rashid, que estaba bastante mal de salud, por suerte, y Rashid dijo algo muy interesante. Dice, se equivocó Luis con esto, porque ahora todo lo que efectivamente está ocurriendo, que recién relataba Nico y que muchas organizaciones y comunidades vienen corriendo arriba de la mesa, tiene un alcance nacional. Magdalena Darda está en línea con nosotros, les decía, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida a Desiguales. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes. Primero preguntarte, ¿por qué crees vos que la representación política en la Argentina y el Poder Judicial, frente a algo tan obsceno, no pueden hacer nada? Bueno, en el caso de nuestra provincia de Río Negro, yo soy rionegrina, por eso yo inicié el amparo judicial, el amparo colectivo, en el año 2005. O sea, yo hablo en nombre de muchos rionegrinos, pedimos el libre acceso, como dice la Constitución de Río Negro, a todos los espejos de agua. Y lamentablemente el poder político de Río Negro no ha sido condescendiente, sobre todo con la obligación de cumplir una sentencia judicial donde es el mismo gobierno o Estado rionegrino el que está condenado por la sentencia del año 2009, que se logró en este expediente. Luego, esta sentencia fue aclarada en el 2012 y en el 2013 ya está la sentencia después de ejecución, ¿no? Por lo tanto, es una causa que hace 13 años que tenemos sentencia firme donde se establece que la empresa Hidden Light y el gobierno de Río Negro deben abrir las dos vías de acceso al lago. Una de ellas es el estendero de montaña, que es un lugar muy peligroso, donde hoy están los manifestantes varados allí, porque no pueden ni volver ni avanzar, porque es una zona muy, muy peligrosa. No hay equipos de comunicación, no hay forma de hablar por teléfono. Yo les cuento porque yo tuve que hacer, por orden del juez, hicimos una inspección judicial a caballo. Tuve un accidente en ese mismo, quizá unos metros antes de donde están hoy los manifestantes. Y Joe Lewis ofreció a sacarme de ese lugar con el helicóptero de Lewis, por supuesto. Y yo dije que no, porque cualquier ciudadano que tiene un accidente en ese lugar, que es el lugar donde él quiere que la gente llegue, digamos, por ese lugar quiere que la gente llegue al lago escondido, porque cerró el otro camino. Ninguna persona va a tener la posibilidad de que venga un helicóptero a llevarlo a un hospital, una persona que se accidente. Así que me volví a caballo y no hubo forma de tener ningún tipo de ayuda. Y tuvimos todo el problema en la columna gracias a ese accidente que tuve, en plena inspección judicial. Claro, claro. Magdalena, queremos aprovechar aquí en la televisión pública, en Desiguales específicamente, abrir un poco más el plano en esto. Ayer recordábamos cuando vos fuiste una voz muy crítica en el año 2016, cuando un decreto del expresidente Mauricio Macri, vos eras senadora de la coalición Civicari, modificaba en la cantidad, en el porcentaje de tierras que podía tener personas extranjeras en la Argentina, por decreto, una ley que se había votado en el Congreso en el 2011. ¿De quién es la Patagonia hoy por hoy? Bueno, la Patagonia lamentablemente aún sigue estando extranjerizada en muchos sectores, sobre todo en los sectores más bellos de la Patagonia, ya sea la cordillera o también la costa atlántica. Bueno, mucho se sabe de algunos nombres, como el de Joel Lewis, como el de Benetton, como el de Tonkins, pero también hay otros que no son tan conocidos, pero sí tienen tierras en todo el país, como el caso de Tonkins en Corrientes, pero también tienen Chile. Bueno, tiene esa política de comprar tierras para hacer, en el caso de Lewis, un paraíso privado, pero resulta que después comienza con actividades productivas, porque sobre el río escondido, la legislatura de Río Negro, con la oposición y de otro legislador nada más, le autorizó el uso de agua pública por 30 años para que tenga un hidroeléctrica, para generar energía y vendérsela al interconectado nacional. Bueno, esas cosas, esos negocios que este empresario ya está haciendo con la energía, parece así el vínculo que tiene con Edenor, por ejemplo, hacen que, bueno, no solamente sea el fundamento principal de su estadía aquí en Argentina tener un paraíso propio, ahora ya hay actividades productivas que pueden llegar a justificar su accionar aquí en la Argentina. Magdalena, tiene una consulta para hacerte nuestro compañero Néstor Restivo. Perdón, Néstor Espósito, le he quedado un gran abrazo a Néstor Restivo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, recién cuando veíamos las imágenes que acompañaban su explicación, había una que decía, pobladores locales que apoyan a Lewis. ¿Qué es lo que hace Lewis ahí? Como para que, mire, en este mismo canal, en el noticiero, la gobernadora Gabela Carreras le restó importancia a la movilización, dijo que era una cuestión ideologizada. ¿Qué es lo que hace Lewis para que haya gente que lo respalde con un ejército, haya gente que lo respalde en declaraciones públicas y haya incluso un gobierno que cuando le preguntan por él, dice que es una cuestión ideológica de tema menor? Bueno, esa es la impunidad que hace que una sentencia no sea cumplida durante 13 años. Imaginémonos nosotros con un delito o una infracción o una contravención como pasar un semáforo en rojo, por ejemplo, o por estacionar en un lugar que no se debe, tenemos que pagar una multa, tenemos una sanción. Claro, lo entiendo, pero si a mí me pasa que acá... Ahora, un magnate, 13 años que no exigen el cumplimiento de la sentencia. Si a mí me pasa que acá, en mi casa, viene alguien y se mete y dice, bueno, esta casa es mía, yo pagué por esto y me saca a mí a patadas, lo lógico es que todos los que están acá se solidaricen conmigo. Sin embargo, acá estamos viendo gente que se solidariza con Lewis, que se solidariza con el poderoso. ¿Por qué? Sí, pero no hay tanta cantidad de gente como lo muestran. Vecinos son los vecinos que son los propietarios, algunos ocupantes, porque los propietarios no hay muchos, solamente ocupantes tengo yo todo el listado, de quienes son los linderos del camino de Tacuifí, que no quieren que la gente pase por su campo. Pero bueno, eso ya lo decidió la justicia, es una sentencia firme, serán 10, 15 vecinos, más no. Y bueno, algunos vínculos que Lewis tiene con algunos empresarios, como por ejemplo un empresario de Bolsón, que fue el candidato del PRO a intendente, el jefe de bomberos, es el que acusa con el dedo a los mapuches siempre. Y lamentablemente estos empresarios incluso han estado en las instrucciones judiciales intentando ellos mismos cerrar las tranqueras para que la gente que estaba acompañando la inspección del propio juez no pueda pasar por el camino. Tiene un círculo de empresarios que lo apoyan, pero no es el Bolsón en su conjunto. La ciudad de Bolsón tiene muchísima gente que viene reclamando hace más tiempo que yo, incluso mucho más tiempo desde que Lewis compró el campo. Se negó a que Lewis construya un aeropuerto allí en Bolsón, se hizo un desvisito y ganó el no por el 80% prácticamente. Por lo tanto, ese aeropuerto que no pudo construir en el Bolsón lo construyó unos años después en área de frontera también, pero en la costa atrás. Qué fuerte ese dato. Magdalena, muchísimas gracias. Seguiremos charlando sobre esto y alguna vez recuperaremos aquella discusión que usted dio en el Senado de manera muy valiente, porque era parte de un espacio político que no tenía tan clara esa posición respecto a la ley de tierras. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. Reiteramos que Jorge Rayit, por suerte, está bien. Ya está en Bariloche, lo fueron a rescatar y seguiremos compartiendo información y reflexiones sobre esto. Cambiamos de tema con Estefanía Pozo. Hablamos del bolsillo de la gente en dos temas muy, pero muy específicos. Tiene que ver con las tarifas y con alquileres, Estefi. Sí, lo primero que vamos a hacer es ver unos mapas que empezaron a circular hoy a través de una publicación de Infobae. Y tuvieron mucha repercusión, sobre todo, en las redes sociales. Esto que estamos viendo es la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. En rojo ven los distritos, las zonas, no los distritos, las zonas específicas, en las cuales se va a quitar el subsidio a la energía eléctrica y de gas también. No es el único mapa porque son cuatro, vamos a ir repasando uno a uno. Está también la ciudad de Buenos Aires y podemos ir a la siguiente placa. Este es el área metropolitana con bastante más información que la anterior. Ciudad de Buenos Aires y un tramo de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Lo que vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires, después en una especie de zoom que va a suceder, que está justamente ahí, es a dónde, en qué barrios porteños, según lo que conocimos el viernes pasado, en la circulación de un documento desde el sector de energía, diciendo cuál era el primer trabajo de segmentación que se había realizado en un esfuerzo compartido entre Flaxo, Conicet y la Secretaría de Energía, mirando en particular los barrios. El primer ejercicio de segmentación estaba destinado a quitarle subsidio a 500.000 usuarios aproximadamente. ¿Pero cuál es el criterio? El criterio es, por lo menos ahora, el valor del metro cuadrado, 3.700 dólares. El metro cuadrado es lo que determina los mapas que vimos recién. ¿Pero vos podés tener en esa zona personas pagando un alquiler, ganando con modestísimos ingresos y que también puede verse afectado? Exactamente. Esa es la crítica que, por lo menos en las redes sociales, se le hizo a este ejercicio de segmentación, porque lo que se ve es algunas zonas que incluso no está trasvasado, por ejemplo, con ese criterio, el de los ingresos, digo. Pero también hay muchas zonas que se pasaron por encima, que incluso hablan del ingreso de las personas. Algunos barrios, por ejemplo, me decían La Horqueta, por ejemplo, no está. Está, que es un barrio realmente de muchísimo dinero, no está la casa con autódromo de uno de los empresarios más importantes del país. Digo, una casa que tiene un autódromo propio no está en la zona en la que se le quitaría el subsidio. Con lo cual, la pregunta es, ¿esto es una primera etapa? ¿Es todo el ejercicio de segmentación? Bueno, quien tiene la pelota ahí para responder es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no responde absolutamente nada frente a esta serie de versiones que circularon, porque tiene la pelota, lo apuntan desde Energía al Ministro Guzmán como responsable de la segmentación. Pero estos mapas que acabamos de mostrar son oficiales, más allá de que no sean estos específicamente lo que se difundieron, pero son criterios oficiales desde Energía. Desde Energía. Ahora, vos sabés que hay una interna fuerte entre Energía y el Ministro Guzmán. En su momento habían determinado que salía, el Ministro Guzmán determinó que salía uno de los funcionarios, en realidad, Darío Martínez, que era el secretario, que sigue siendo el secretario de Energía, se generó una puja interna, siguió en su cargo y se siguen apuntando. Desde Energía dicen, este es el ejercicio que tenemos para aportar de segmentación. La respuesta por parte de Economía todavía no llega. Ni precisiones de cuándo se va a implementar, ni cómo, ni si esto es una primera etapa, ni si está listo otro programa alternativo u otro plan alternativo de segmentación. Se muere por intervenir Nico Fiorentino. Sí, hay algo que tiene que ver con la discusión histórica del quillerismo desde la sintonía final del segundo gobierno de Cristina, que era, había un sector que decía, en ese entonces, decía hacer esto, que básicamente es un brochazo gordo, aplicar una sola variable, que es el precio del metro cuadrado, y dejar un sistema dinámico para que quienes vivan ahí y tengan forma de justificar que no deberían pagar el 100% de la factura, lo hagan, lo presenten. Lo que no se termina de entender es por qué se tardó todo este tiempo para terminar haciendo eso, que era aplicar una sola variable, porque lo que se respondía en ese momento es como, no, bueno, aplicar solo metro cuadrado es injusto. El asunto ahí que desde Energía, dicen, el ministro Guzmán lo tiene desde diciembre esto, lo que dicen en Economía es... Nada. Todavía no responden. Ustedes saben que es como una de las estrategias del ministro Guzmán, solamente se anuncia, no se hace circular, por lo menos, en lo que a mí respecta en la cobertura del Ministerio de Economía, suele ser una de las marcas distintivas del ministro Guzmán y su estrategia de comunicación. Si no hay nada para anunciar, suelen no expedirse sobre los temas. Otra de las cosas que hablábamos también, que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, de las argentinas, es el tema alquileres. Muy sensible. Súper sensible porque subieron los alquileres realmente muchísimo. De hecho, vamos a ver una placa. Sobre todo los de menos cantidad de metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjate, la inflación de enero fue, bueno, todavía no la conocemos porque se va a conocer la semana que viene, pero estuvo en torno del 50%, se estima, fíjate lo que son las subas de enero, esto es del seso. 34.000 pesos, un monoambiente, son 54% de crecimiento, de suba interanual, un dos ambiente es 39.000 y un tres ambiente 60.000, a eso sumarle las expensas que es del orden del 20% del alquiler. Tres ambiente 60.000 en promedio. Sí, sí, por supuesto. Difícil encontrar un tres ambiente por 60.000. Sí, ahí eso es, es Cava, es Ciudad de Buenos Aires. Esto es Ciudad de Buenos Aires, sí. Claro, ahí debes tener una mezcla de flores con recoleta. Lo que, sí, sí, claro, porque es un promedio. Sí, sí, por eso digo, es un promedio. Lo que está haciendo el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, es reunirse con, se reunió con asociaciones de inquilinos, también se reunió con cámaras inmobiliarias, y la semana que viene va a haber una mesa en la que se van a sentar todas las partes a empezar a discutir para qué, con un pliego de observaciones, sobre todo la ley de alquileres que es muy resistida por parte del sector inmobiliario, específicamente en la duración de los contratos, porque se estiraron desde hace tres años, y entre otras cosas de observaciones hechas por los inquilinos, tratar de encontrar algún pliego común para ver de qué forma después el gobierno toma alguna decisión de modificación o no de la ley. Bueno, veremos, yo insisto, esto da para otra discusión, y seguramente cuando haya un poquito más de protagonismo de esto por parte del gobierno, y tengamos en claro cuál va a ser el proyecto de modificación de la ley, para mí una ley que no se defendió y no se publicitó como se debía, sobre todo para generar conciencia en inquilinos e inquilinas. Pero bueno, eso es una discusión. Sí, que si vos me preguntás a mí, por supuesto la indexación a inflación es un tema sumamente complejo. Es mezcla, ¿no? Inflación y salario. Sí, es mitad y mitad, pero también hay que tener en cuenta, sube la inflación, suben los alquileres, en general los salarios no suelen acompañar, pero bueno, ahí hay una especie de colchoncito mínimo. Suben los salarios y no sube la inflación, suben los alquileres también. O sea, haces socio al dueño del lugar si te llegan a subir los salarios de manera coordinada en toda la economía. Creo que hay algo para mejorar. Tengamos esta discusión cuando veamos si lo que se modifica de la ley beneficia o está más cerca de la demanda de propietarios, en realidad del mercado de desarrollo inmobiliario, digámoslo, porque no es el problema, el enemigo no es aquella pareja de jubilado o jubilada que logró comprar un departamentito y lo tiene como renta, no ese es el problema. El problema es el mercado inmobiliario. Cuando se resuelva, hagamos esto, a ver si está más cerca de la demanda del mercado inmobiliario. No, siempre a favor de los inquilinos y de los trabajadores, por supuesto. Hay un punto que tiene la ley que se me llega a escuchar experto de mi ley diciendo esto, básicamente me manda a la hoguera. Y es que para mí tiene un error de origen y es que no regula el precio original. Correcto, el precio de ingreso. El precio de ingreso. El precio base. Entonces, entre la robación y la robación, lo que hacen las inmobiliarias es que suben todo lo que no te van a subir después en el contrato y ahí se dan estos altos. Bueno, echaron gente, echaron gente para poder volver a poner un piso, un precio base. Bueno, nos vamos al living, vamos a cambiar de tema y quiero decirles que me da muchísimo gusto poder estar mano a mano en presencia con el doctor Mario Robérez. ¿Cómo anda, Mario? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hemos charlado mucho por radio y nunca nos habíamos encontrado personalmente para charlar un poco el momento de la pandemia. Médico sanitarista, una referencia nacional en salud pública, es director de la Escuela de Gobierno en Salud, Florian Ferrara, ni más ni menos, en la provincia de Buenos Aires y además fue viceministro de Salud de la Nación. ¿El ministro era Goyán? Era Goyán, sí. Con Daniel Goyán. Mario, antes de hablar de la pandemia y el momento en que estamos, ¿cómo definís al sanitarismo? Se habla mucho de medicina sanitaria, del médico sanitarista. ¿Qué particularidad tiene el sanitarista? Bueno, hoy se puso más de moda con la noticia de Jorge Rachid, que es anunciado como médico sanitarista. En realidad es una rama de la medicina y de la salud que se ocupa de identificar los problemas colectivos. Es decir, no lo que hace habitualmente la medicina, que es tratar caso por caso, sino tratar de analizar lo que de alguna manera es común en la distribución de las enfermedades y también la organización de la respuesta. Que quizá la pandemia ha ayudado más que nunca a visualizar esta rama de la salud. Claro, es decir, tiene en cuenta lo social, tiene en cuenta el alcance de la política, además de la respuesta en salud específica. Exactamente. Y en la historia de la Argentina, ¿por qué ha sido importante? ¿Por qué se han destacado los grandes sanitaristas? ¿O vinculados a qué modelo de salud está la medicina sanitaria en la Argentina? Bueno, hubo oleadas muy importantes. Uno podría encontrar a fin del siglo XIX, principio del XX, los grandes higienistas argentinos. Algunos llegaron a ser figuras políticas de primera magnitud, como Rawson, digamos, Coni, Ramos Mejía. Los nombres de los hospitales, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires hace referencia a esa etapa de los higienistas. Y luego la etapa del primero y segundo gobierno de Perón, digamos, con la figura de Ramón Carrillo, una figura un poco excluyente, digamos, que ha tomado, digamos, prácticamente es como un modelo de identificación de una propuesta de política de salud en la Argentina. Muy territorial, ¿no? Muy territorial, pero también con una gran presencia del gobierno nacional. Es decir, que una organización... Hay que recordar, digamos, que Carrillo era médico del hospital militar, digamos, así que también él tuvo una visión, digamos, de construcción de hospitales, más que duplicó la capacidad instalada de hospitales públicos en la Argentina, ¿no? Ya nos metemos en la pandemia, pero a tu criterio en la historia reciente de la Argentina, ¿cuál fue la peor decisión en materia de política de salud que se tomó? Bueno, desde el punto de vista gestual, digamos, la degradación del Ministerio de Salud, casi en la, digamos, en la entrada de la pandemia, prácticamente, digamos, apenas, digamos, un año antes, indica casi una identificación, digamos, que es los gobiernos militares en la Argentina han tendido a degradar al Ministerio de Salud, ya había ocurrido con la Revolución Libertadora, volvió a ocurrir con, digamos, este gobierno genocida, digamos, y nuevamente en democracia, no había pasado, pero pasó en el gobierno de Macri. Bueno, ¿se acabó la pandemia? La sensación es que se eliminan los protocolos que nos quedamos con la utilización del barbijo, que está muy incorporada, y la vacunación. Y la sensación es que no hay más nada, Mario. Bueno, a ver, lo primero, la primera parte de la pregunta es la pandemia no ha terminado. Digamos, la pandemia ha cambiado su, llamémosla así, su genio epidemiológico a partir de una mutación, una mutación que es una mutación grave, digamos, porque tiene mucho que ver con el abandono de África. Esto es una mutación africana, digamos, el virus Omicron, como antes en la Delta había sido, de la India también, un país que había sido abandonado o que se le inhibió de usar incluso las vacunas que producía. Es decir, el panorama mundial es muy crítico. Nadie garantiza que Omicron sea la última variante, digamos. En tanto y en cuanto sigue habiendo desigualdad en el acceso a la salud en estos países. Totalmente, incluso en la vacunación. Y en el caso de Omicron se combina con un factor extra que se está estudiando mucho, que es también, digamos, el 70% de los pacientes de HIV en el mundo están en África y la mitad de ellos sin tratamiento. Es muy probable que Omicron se haya mutado en ese contexto específico. Con lo cual, es una especie de alerta, digamos, sobre los costos de abandonar continentes enteros, por ejemplo, la campaña de vacunación. Bueno, nuevamente volvemos a discutir esto porque comienzan las clases y vuelve a haber diferencia de criterios en torno a si se mantiene la burbuja o no. ¿Cuáles son los protocolos? La palabra protocolo parece como una mala palabra. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos en los últimos 28 días se han producido el 25% de todos los casos que tenemos desde que comenzó la pandemia. Es decir, hemos tenido días por arriba de los 100.000 casos. O sea, que decir el 25% se produjo en los últimos 28 días es muy, muy impactante. Ahora, solamente el 4,4% de los fallecidos ocurrió en los últimos 28 días. Es decir, se disoció la cantidad de casos. Contagio de muerte. Exactamente. Esto se mide habitualmente por un indicador, que es bastante simple, que es comparar las dos cosas. Se llama índice de letalidad. Y la letalidad de la Argentina, que estaba en el orden del 3%, bajó al 0,3%. O sea, bajó 10 veces, digamos. Entonces, la gente tiene la sensación de que no pasa nada grave, digamos, con esta variante, aunque uno se contagie. Pero es un error, digamos, porque es cierto que baja la mortalidad. Pero, digamos, nadie garantice que baje, por ejemplo, el COVID prolongado. Es decir, todas esas secuelas de ese COVID que no termina, que se estima entre 4 y 12 semanas. Es decir, que hay muchísima gente diciendo, bueno, fue leve, pero la verdad es que hace 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, digamos, que no me saco esto de encima. Entonces, para vos tiene razón la comunidad educativa cuando dice, che, no nos manden de vuelta, sino más, y sin protocolo a la escuela, porque no sabemos, entre otras cosas, además, cuáles son las consecuencias de largo plazo. Totalmente. Bueno, si Leóni acaba de pronunciarse en este sentido... El ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que para la Provincia de Buenos Aires va a haber todos los protocolos que corresponden, digamos, a distanciamiento social, uso de barbijo, estimulación de la vacunación. Entre 3 y 11 años nosotros tenemos, en este momento, 51% de chicos vacunados con dos dosis. Quiere decir, 49% que no. Luego, digamos, esos niños tienen un riesgo relativo, bajo, pero tienen, y además, digamos, tienen un alto riesgo de transmitir la enfermedad a sus familiares, digamos, a sus docentes, etc. ¿Y por qué crees que en la Ciudad de Buenos Aires se toman estas decisiones? No es la primera vez, hay un patrón, evidentemente. Sí, yo creo que no han conseguido diferenciarse en salud, porque no han tenido margen para diferenciarse en salud, y lo que les ha dado rédito político es diferenciarse en educación con el apoyo de un fallo vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia, digamos, yo creo que debió haber habido un juicio político a la Corte por el dictamen, digamos, en beneficio del gobierno de la ciudad. La ciudad es acumulado, es la ciudad con la incidencia más alta de COVID, digamos, prácticamente 65% mayor al resto de las provincias la cantidad de casos que hubo en esta ciudad, digamos, por habitante, corregido por habitante. Ahora Mario, el mensaje no es en definitiva, bueno, incluso hasta de la dirigencia política, cuando se reducen los tiempos de aislamiento, cuando se habilitan un montón de actividades aún con estos números de contagio que vos mencionabas, el mensaje no es, aunque no se diga, bueno, ya está, se va a pasar como una gripe y llegaremos al rebaño eventualmente. ¿No sentís que es el mensaje ese de la política? Y, digamos, yo tuve un poquito eso, porque tuvimos alguna conversación sobre este punto, daría la sensación de que, digamos, bueno, ahora el gobierno no está haciendo nada, está dejando, digamos, lo real es, estamos frente a la campaña de vacunación más grande de la historia, eso no es pasividad, digamos, significa hoy en la Argentina tenemos 2,3 vacunas por habitante aplicadas. Eso es un esfuerzo descomunal, nunca antes en la historia se han vacunado, digamos, se han hecho arriba de 90 millones de aplicaciones, digamos. Entonces, se va creando la idea de un gobierno que hace poco, porque no hace a lo mejor una cuarentena estricta. Además hay otra cosa importante, también se plantea por qué no hay más testeos, por ejemplo, o por qué no se inhibió a lo mejor la temporada veraniega. La verdad es que todos, de alguna manera, fueron riesgos calculados, porque el porcentaje de vacunación es altísimo. No es solo que Omicron es leve o más leve que, digamos, está atacando personas, digamos, masivamente vacunadas. O sea, la política fue de riesgo calculado. La política fue de riesgo calculado en un sentido. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que nadie imaginó que la curva de tercera ola, la tercera ola iba a llegar sí o sí, digamos. Pero comparado con Europa, digamos, no se previó que llegara en plena época estival. Eso tiene también un cálculo extra, digamos, que se puso en juego. Nico Fiorentino tiene una consulta para Mario Rovere. Sí, Mario, vos recién dijiste la pandemia no terminó, quedó bastante claro. Voy a ir en búsqueda de una luz de optimismo. ¿Cuál es la variable que hay que tomar en cuenta para decir terminó y si el paso consecutivo sería la endemia? Bueno, la endemia, por supuesto que uno diría lo más optimista sería que la enfermedad desaparezca, digamos. Más que, porque al hacerse endemia, de alguna manera vamos a tener que convivir con esta enfermedad quizá por muchos años. Lo que nadie sabe es cuánto dura la inmunidad de la vacuna, digamos, porque no hay estudios suficientes en tiempo, con lo cual podríamos estar hablando dentro de tres meses o de seis meses de una cuarta dosis, por ejemplo, digamos. Este es el tipo de situación que estamos enfrentando o estudiando hoy mismo en relación a cómo se está moviendo la pandemia. Algunos países están tomando medidas, podríamos decir así, como la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Dinamarca, por ejemplo, digamos que está diciendo, bueno, se terminó, digamos, ya, digamos, ahora que cada ciudadano se arregle como pueda. ¿Entonces el mensaje de la Ciudad de Buenos Aires es se terminó la pandemia? Yo creo que en términos de lo que están haciendo con la escuela es ese, digamos, ese es el mensaje. Y yo creo que es, digamos, es irresponsable además porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una responsabilidad respecto al resto del país. Todas las olas comenzaron en esta ciudad, digamos. Entonces, digamos, no es solamente un problema de, bueno, si se equivoca, la ciudad paga los costos internamente. También exporta, digamos, porque va de Ceiza a la Ciudad, de la Ciudad al resto del país. Mario, la última, y siempre agrego una cuando me dicen cerra. Te pregunté cuál había sido tu criterio, la peor decisión que se tomó en salud en el último tiempo en la Argentina. Si se discutiera abiertamente una reforma de salud, ¿cuál crees que sería la medida estratégica? Bueno, hay tres, es un trípode que estamos estudiando en este momento. Lo que se llama la integración del sistema de salud. El sistema de salud tiene que salir de esta pandemia fortalecido, tiene que salir mucho más integrado. Y eso habitualmente se plantea un trípode, que es el de financiamiento, digamos, hay que sincerar los subsidios, digamos, que hay entre subsectores. El de la fuerza laboral es muy peligroso tener multiempleo en salud, digamos, porque transmite la enfermedad de un lugar de trabajo al otro. Y la articulación en redes del sistema de salud para que todos los ciudadanos tengan acceso, digamos, a la calidad adecuada para responder su problema de salud. Mario, un gusto siempre charlar con vos. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ojalá sepamos valorar, ¿eh? Figuras como la de Mario Rovere y que cuando alguna vez termine la pandemia sigamos charlando con él, como con otras personas también muy renombradas, para seguir pensando en nuestro sistema de salud. Nos vamos al corte en la televisión pública y al regresar, Blue y Abertuzzi, no son dos delanteros de un equipo de la Argentina, son dos jueces muy, pero muy polémicos que parece van a tener su reemplazo. Y vamos a hablar también sobre fútbol. ¿Por qué no? Disney y Fox y la transmisión de eventos deportivos. Novedades con Nico Fiorentino. Ya venimos. Muy bien. Seguimos disfrutando de Desiguales en la noche de la televisión pública y ya la vamos a agarrar. No te preocupes, ya la vamos a pescar esa moto. Es la que busca a Luli. Hoy no vino. Sí, pero no está. Está angustiado. Bueno, un beso grande para Lili, que seguro nos está escuchando en sus vacaciones. Bueno, Nico Fiorentino, ¿qué pasa con Disney y Fox y la defensa de la competencia? Disney compra todo. Compró ESPN y también está tratando de comprar Fox. Ahí se encontró con un dictamen muy interesante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El 18 de enero le dijo, no podés tener ESPN y Fox, porque con eso te quedás con siete de los nueve canales deportivos que hay. Viste, esos que haces zapping, que vos no te mueves esos nueve. Claro, obvio. No, no. No, no. Exactamente. Bueno, ahí le dijo, tenés que desinvertir. Si vos querés que yo te autorice comprar Fox, tenés que agarrar que todos los derechos que tiene Fox, que son Copa Libertadores, Champions League, Fórmula 1, todas cosas muy interesantes, tenés que desprenderte de todo eso. Y yo ahí te autorizo la compra. Mientras tanto, le dijo, tenés que dejar todos los que nosotros consideramos recursos estratégicos, fundamentales, ese es el marco de la ley de medios, lo tenés que dejar habilitado y además darle a la televisión pública el partido que en la fecha te toque de River o Boca. Eso es lo que tendría que estar pasando esta semana. Bueno, esta semana, spoiler, no va a haber ni River ni Boca en la televisión pública, va a haber fútbol igual. Pero lo que pasó es que Fox le presentó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia un plan de desinversión. Le presentó un comprador de este paquete. En realidad, sí, Disney y Fox. En realidad, sí, porque en realidad el que ofrece es el que está siendo comprado, en este caso, que es Fox. Ese comprador es un gigante de los medios, se llama MediaPro, es una empresa de origen catalana que tiene desde la Liga Española a lo que se te ocurra. Por lo cual, acá hay como una doble lectura. Esto ahora tiene que ser aprobado, tiene que ser analizado. En caso de que eso pase, lo que me dicen a mí es que ESPN y Fox pasarían de tener siete de los nueve canales a cuatro. Pero podría aparecer en la grilla un canal que se llame MediaPro Sports para justamente pasar todos estos derechos que están comprando. Todo esto está en estudio, está en análisis, pero sí aparece un jugador nuevo en el marco del mundo de los espectáculos deportivos. O no tan nuevo, porque MediaPro, además de ser un gigante, además de en algún momento quedar implicado en el FIFA Gate, porque tuvo que reconocer en su momento que pagó COIMAS por los derechos del Mundial 2014, 2018, 2022. Es una empresa que está radicada en la Argentina, tiene sede acá, tiene oficinas acá. De hecho, es muy cercana la relación con ESPN. Exactamente. Bueno, la gran parte de los contenidos de ESPN los produce MediaPro. Por lo cual, hay como una doble lectura. Una de decir, che, bueno, está bien. Intervino, Defensa de la Comunidad y dijo, esto es inadmisible. Una sola empresa no puede tener siete de los nueve canales, no puede tener los derechos de todos estos, porque avanza sobre los derechos de todos nosotros a poder ver lo que queramos ver. Ahora, también es un pase de manos entre un segmento que tiene muy pocos jugadores de ese tamaño, como para quedarse con eso, así que estaría por cerrarse la transferencia. Así que probablemente en algún momento, todo esto lleva tiempo, probablemente en algún momento cuando hagas Zapin entre esos canales deportivos, vas a ver algún cambio. Gracias. Por favor. Bueno, Bertuzzi y Gruglia no son delanteros, ¿no? No, no, no. Pero tienen una ofensiva importante. Sí, claro. Lo que hicieron, bueno, fueron trasladados desde distintos tribunales a la Cámara Federal Porteña por un decreto de Mauricio Macri. Eso fue cuestionado, sobre todo... O sea, lugares de definición política de causas muy fuertes. Exactamente. Buena parte de esas causas están hoy en juicio del público, y en algunas de ellas se habla concretamente del lofer. Bueno, lo que dijeron concretamente es que eso estuvo mal. Se lo plantearon a la Corte y la Corte dijo, sí, ya sabe qué, efectivamente estuvo mal. Pero si lo sacamos, generamos un escándalo, porque todo lo que resolvieron sí caería todo. Y sí, es lo que debería haber pasado. Bueno, entonces la Corte dijo, está mal, pero no tan mal. Quédense y todo lo que hicieron vale. Mientras tanto, llamen a concurso para nombrar a los jueces definitivos, los que tienen que estar en ese lugar. Ayer la Comisión de Selección del Consejo de la Maginatura aprobó una terna. Vamos a ver las fotos de los tres principales candidatos a ocupar esos cargos de Brugle y Bertuzzi en el Consejo de la Maginatura. Y les nominades son... Les nominades son... Este señor es Luis Oviña. Mucho gusto. Juez del norte de la República Argentina. Cuestionado porque es uno de los jueces que decidió que el ex jefe del ejército, César Milani, estuviera preso por la desaparición del conscrito aledo. Milani fue a juicio oral y fue absuelto. Es decir, estuvo preso por nada. Es el candidato número uno. Candidata número dos. Cecilia Incardona. Es una fiscal federal. Probablemente te suena el nombre... El Lomas, ¿no? Exactamente. El Lomas de Zamora tuvo a su cargo gran parte de la investigación por espionaje ilegal. Entonces, es una de las fiscales que investigó al poder, que investigó a Mauricio Macri. Sí, pero en Lomas de Zamora la cuestionan porque dicen que si hubiera seguido la línea que había marcado el juez Federico Villena, que fue apartado, probablemente hoy habría gente detenida por el espionaje ilegal en la Argentina. Le dicen que le faltó esa decisión de ir adelante. El tercero es Javier López Vizcayar, histórico juez en lo penal económico. La más reciente intervención pública fue haber recibido la causa por las armas argentinas a Bolivia y se declaró incompetente. Entonces, hay una terna que no es una terna fanática del gobierno, ni siquiera muy afín al gobierno. ¿Puede haber algún tapado? ¿Puede haber algún tapado? Puede haber algún tapado. Ayer en la reunión de selección, dos consejeros muy cercanos a Juntos por el Cambio, uno de ellos es Pablo Tonelli, ex integrante de la mesa judicial, de la mesa judicial reconocida. Tan cercano que es diputado de Juntos por el Cambio. Tan cercano que es diputado de Juntos por el Cambio. Y el abogado Marías propusieron, uno en una terna, otro en otra, en ternas alternativas, a este señor que vas a ver ahora en pantalla, que es Pablo Bertuzzi. Pablo Bertuzzi es candidato a reemplazar a Pablo Bertuzzi. Exactamente. Este es el nombre que están intentando colar en la terna de los candidatos. Pero vale, ¿puedo hacer una pregunta? No vale eso, si es el que tenía que salir. Está bien, pero concursó, se presentó al concurso, no quedó muy bien ubicado, pero viste que una vez que se entrevistan, que hacen las entrevistas personales, se modifica el orden de medios. Y ahí intentan... En 30 segundos. Una pregunta, porque vi dos candidatos y una candidata para dos lugares. O sea, ¿entre esos tres se tienen que repartir los dos? Entre esos... A ver, entra el primero, la terna queda con dos, entra un tercero y ahí... Una terna se cubre a los dos vacantes. Exactamente. Bueno, ojalá que tengamos la sensación después de esto de que se airea un poquito el poder judicial. No me contestes. No me lo contestes. Bueno, nos estamos yendo. Ustedes saben que la propuesta de la televisión pública a continuación es nuestra música popular. Así que ya están Flor y Marcelo para la Fiesta Nacional de las Artesanías en Colón, en la provincia de Entre Ríos. Nos quedamos prendidos, por supuesto. Que pasen bien. Mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!